¡Hola! Un video más de la gran Nintendo. Como pueden ver tengo dos juguetes nuevos, completamente nuevos para mí. Nuevos porque aún no es abierto. Nuevos porque nunca he tenido algunos así. Ni los he encontrado de segunda, ni en mercados de viejo, como también dicen. Ni ya abiertos, ni con dañaduras, nada. Están completamente nuevos. Las cajitas están un poco dañadas porque son material de remate. Material de remate que pude encontrar en una carpa roja. Fue de un centro comercial, de una marca que no voy a decirlo, ¿no? Por no hacerle publicidad a esta tiendita. Pero los pude encontrar a buen precio. Aproximadamente, bueno, siempre hay que darse un gustito, ¿no? De vez en cuando, y más si son cosas que uno nunca ha tenido y cosas que uno quisiera tener en Nintendo. Bueno, ni uno es Mario, ni uno es Donkey Kong, ni uno es Yoshi, que son personajes que yo prefiero y es Nintendo, pero igual son el gran Fox. Espero que lo puedan ver, el gran Fox. y la Princesa Zelda, con el misterioso instrumento musical, la ocarina. Ojalá lo puedan ver. Y son productos oficiales, son productos oficiales de la marca... ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la marca? Voy a encontrar la marca. Aquí está la marca. La marca es, bueno, vamos a leerlo, es Jacks. Aquí está en ese punto. Jacks. Y costaron un aproximado de 8 dólares cada uno. Y su precio real, aquí en el Perú, era más, pues eran 12 dólares. Los pude comprar. Voy a abrir las cajitas para ver qué tal es. Su detalle, he podido ver que su detalle de estos muñecos de Mario, es que sí se pueden mover, son articulables. Y el de Fox tiene una sorpresa, ¿no? Que está todo negro. Por eso también lo compré. En Zelda es la ocarina, que sí se puede ver en la parte de aquí. Bueno, en la parte de aquí. Pero en Fox no sé qué puede venir. Es una sorpresa y vamos a descubrir qué sorpresa es. También hay varios otros modelos. He visto que si son muñecos más chicos pueden costar menos. Pero el precio sí está... Vamos a ver cómo medir el precio, el tamaño. Sería así más o menos el tamaño. A ver si tengo una regla para medirlo. Aquí tengo una regla para medirlo. Son aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros de muñeco, en ambos casos. Vamos a ver. Vamos a abrirlos y continuar con el video. Y empecemos. Vamos a abrir primero a la princesa Zelda. Hubiera preferido a Link, pero bueno, encontré a la princesa con el ocarina. Vamos a abrirlo. Bueno, no hay tanto misterio en abrir a la princesa porque ya sabemos que trae la famosa ocarina. En verdad que tengo varios artículos de Mario, pero no hemos articulado con estos. O movibles. Espero estén podiendo ver. Bueno, es que está aquí pegado. Es que estaba aquí enganchado la mano. Vean que es un producto original. No está con todo de seguridad. Voy a tener que agarrar una tijera. Bueno, ahora aquí tengo. Se cayó la princesa. Hasta las princesas caen. No es nada difícil hacerlo. Hay un tercer ganchito aquí. No hay dos más en realidad. Aquí ya salió. Ahí salió uno más. Falta uno. No te salgas nada. Sí va a salir, sí va a salir. El bostito que uno se debe dar de vez en cuando. Y aparte la novedad de que no tenía algo así. Salió la princesa. Y ahora sé que tú eres. Mi princesa. No tiene patas la princesa. Bueno, no es decir patas. Bueno, no tiene pies. Pero igual se mueve la princesa. Está muy bonito. Es un material bien resistente. Y la flauta podría ir en su mano de aquí. Bueno, la ocarina. Vamos a ver si la puede agarrar. En su otra mano. Creo que en las dos manos juntas. En la caja no indica cómo la agarra la ocarina. Como pueden ver si sus grandes orejotas. De la princesísima. Y en el caso de ella solo se pueden mover sus manos. Bueno, y su cintura también. Su cintura. Y su cabecita. Ahora pasemos al zorro de los viajes intergalácticos. Y el misterio que viene aquí. ¿Qué viene? Nadie sabe qué viene. Pero ahora vamos a hacerlo. Voy a sacarlo de adelante sin dañar nada. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Una cinta que lo protege. Lo siento. Yochi. Yochi rosa. Y aquí también abajo está una cinta que lo protege. Fox. Primero va a ser el Fox. Vamos a seguir con el misterio hasta el último de qué trae la cajita. Y Fox también viene. Miren, Fox no viene asegurado con nada. Es un zorro, pues. Salió rápido Fox. No tuve que usar tijera. Qué detalle de su casco. Miren atrás. Y bueno, su... Para que no se pierda, ¿no? Fox. Tiene su nombre. Y se pueden mover sus manitas. Su cola. Su cola para arriba. Bien serio, como todo un capitán. Capitán de viaje. Sus zapatos también se pueden mover. En el caso de Fox sí tiene. Tiene pies. Tiene zapatos. Tiene un código en su cola. Y está bien bonito Fox. Comparado con... ¿Dónde está? Comparado con los que vende... Bueno, con los que otorgan... McDonald's. Estos no se mueven. Son más piesos. También son bonitos. Los pongo en bolsa para que se conserve. Aquí tengo otro. Comparado con los que brindan McDonald's. Más chiquito. Pero también son bonitos. Y en este sí se mueve. Tiene llantas. Muy bueno Fox. Y ahora acabaremos con el misterio de qué sorpresita viene en su caja. ¿Qué puede venir? Una caja negra. ¡Misterio! La cajita negra me animó a que lo compre. De verdad. Bueno, fue parte de que me animó a que lo compre. Pero sobre todo... Que no había tenido este producto antes. Este tipo de juguetes. Muñecos. Y también que estaba en oferta. Vamos a abrirlo. Atención. Este... Es chiquitito. Es casi como el tamaño de la ocarina. Es un avionchito. Es un avión de Fox. Creo que pocos iban a imaginarlo. Una miniatura del avión de Fox. Interesante. Interesante. Bueno. Esto es todo. Por esta oportunidad. Siempre les recalco que vean mis otros aportes. No, aportes de música. Aportes de tecnología. Curiosidades. Algunos detalles de mi país. En el intro de mi canal. Explico lo que es mi canal. Hasta el próximo video. Pui, pui, pui.